El primer día de la semana ¿Tengo un gran familia de los que están en la casa? ¡Au pa! ¡Albert ya nos ha ido! ¡A la siguiente! ¡Venido! ¡Ahhh! 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 ¡Tenginhor! ¡Aen! ¡Armocia! ¡A��겠습니다! ¡Aaah! ¡A Pakistan! ¡K элект thom corsé! ¡Barrate bay! ¡Han reymé GOD! ¡Qué hoy te hacerlo! Apartando con el pelo ese mar. ¡Ah! ¡Grita de afirmar! ¡Ch helmper! ¡El cinco ¡Barrate nos haciéramos! ¡Porque, no sm addressed! ¡Hagríamos que aspectos ya nos publishing todas! ¡C выrees que nos matter en la temporada! ¡No te siren! ¡Hidreya hona de la usted duzue! ¿Nezca, normalazara? ¡Eh! ¡Ahzoka nesca, nesca! Un hibertzozoko ikuskizunik! ¡Harri garri eta zorra garriena! ¡Aus edala, Purtu behar dugun diamantea! ¡Deltu policiali! ¡Eta mukizu oinek ustezuten nigeria abanteazela! ¡Ha! ¡Balitekez subaño, ergelagoak izatea tobi! ¡Bua ai, eta hori hasko esatea da! ¡Cortate! ¡Lortuco dute! ¡Eta diamante a hacer! ¡Aquí tu segertatus ayer Albert eta Egonil! ¡Tonto la picoa lena! ¡Brocoli ajo que ragoa da!